Seis centros escolares del municipio de Apopa participaron del primer festival de danza moderna y folclórica realizado por la delegación San Salvador Norte, el cual incluye las instituciones priorizadas por el plan El Salvador Seguro. Esta jornada busca promover e incentivar a las niñas y juventud a ser parte del festival atlético Yo Vivo Sin Drogas. Tiempo que tal vez nos ocupamos en otras cosas que no nos ayudan, a veces nos tomamos en hacer bailes o en divertirnos con nuestras compañeras. Felicitar a la Policía Nacional Civil por ese trabajo que está haciendo de poner, de insertar a la juventud en lo que es el deporte, en lo que es la recreación, en lo que es el arte. Estas actividades se realizan para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2017, previo al evento a realizarse el próximo 25 de junio. Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides. Este es un informe de Norte B, Estefanía Enrique, Telenoticias 21. Este es un informe de Norte B.